hola qué tal estamos aquí tenemos otra nueva cápsula de freaky news y fíjense que traemos malvadas noticias y cuando decimos malvadas son bastante buenas porque resulta que el mexicano alan y turiel acaba de conseguir que cartoon network le renueve su ministerio de cortos animados villanos para más episodios que te parece rodolfo a mí me encantó me encantó cuando llegaron los pequeños cortos y yo yo no los conocía los vi todos en serie y dije es una muy buena idea agarran todo lo que me gustaba de las caricaturas de antes junto con los nuevos diseños y realmente yo sacaba carcajada deja tú la producción es estadounidense pero el que está detrás de todo esto es el mexicano alan y turiel y bueno la idea es muy padre y muy innovadora la historia se centra en el villano black hat que tiene su organización para venderle armas a los otros villanos para derrotar a los héroes y bueno todo esto ha complementado con un adorable oso que debería ser malvado pero que es lo más tierno que puedes ver un científico introvertido y maltratado que incluso esconde su cara en una bolsa de papel y a quien podemos llamar la combinación de frankie foster con la total demencia porque literal se llama demencia y es el personaje más padre que sale en esta caricatura se puso arriba creo que es un traje de cocodrilo lagartija dinosaurio y que literal anda haciendo lo que era por toda la mansión bulleando al oso bulleando al científico loco que el tímido y pues creo que está un poco un poco un poquito enamorada de placard van a ser 11 cortos animados que van a estrenar pero lo malo es que van a ser mensuales todo a partir de octubre así que vamos a tener que esperar cada mes un corto nuevo de villanos vaya ya era hora y bueno hablando de cartoon network también revolucionaron los medios de comunicación porque la semana pasada hablaron acerca de que este 17 de septiembre va a estrenar un nuevo episodio del reboot de las chicas super poderosas la serie que estrenó el año pasado y resulta que en este nuevo episodio van a sacar a una cuarta hermana una cuarta chica super poderosa que ahora les va a ayudar a bombón burbuja y bellota a combatir el mal discrepo con eso porque todos recordaremos bueno todos los que vimos aquella serie en su entonces y muchos en internet rápidamente empezaron a argumentar que sería la quinta porque todos recordamos la cuarta la cuarta era bella super poderosa exacto si eso bella eso ella no era perfecta no era perfecta porque ese era el punto el punto es que era ella tenía una discapacidad intelectual y de hecho crey mccragen le gustaba tratar temas muy profundos en sus capítulos de las chicas super poderosas y esta no fue la excepción bella fue creada para concientizar a los niños sobre la discriminación hacia personas con discapacidades o capacidades diferentes sin embargo esta nueva chica super poderosa que va a salir a la luz el 17 de septiembre no es precisamente bella acaba de filtrarse la apariencia de esta nueva chica super poderosa y bueno no sabemos cuál es su nombre no sabemos qué es lo que va a hacer hasta ahora cartoon network ha manejado muy bien del misterio en ese aspecto pero ya veremos este 17 de septiembre cómo va a estar esta nueva chica super poderosa y para los fans de pokemon hay muy buenas noticias porque resulta que la película pokemon yo te elijo se va a estrenar en cines mexicanos el 5 y 6 de noviembre con doblaje latinoamericano es yo me acuerdo que la primera que fui a ver el cine y fui a ver mío contra mi youtube al principio con unos cortitos y luego empezaba pues todo épico animación perfecta las voces verlo en el cine es muy diferente y luego esta película nos va a tocar mucho la nostalgia porque no solamente regresa el diseño original de los primeros episodios de pokemon sino que va a hablar acerca de pues de las primeras aventuras de ash y pikachu y nos va a recordar muchísimo sobre cómo fue que se conocieron cómo fue que al principio no se llevaban muy bien y al final pues acabaron siendo los mejores amigos que conocemos hasta ahora cabe resaltar esto borra totalmente a lola esto ahora totalmente esa animación vamos a centrarnos de nuevo en ash al principio pikachu principio cuando esto valía la pena lo que no sabemos todavía es el el elenco de doblaje de voz no sabemos si van a regresar a quienes doblaron las primeras temporadas de pokemon o si van a tomar a quienes están doblando a pokemon x y de que es la serie que se está transmitiendo actualmente pero bueno vamos a darle una oportunidad vamos a ver qué pasa ya más adelante tendremos noticias acerca de quienes van a componer el elenco de doblaje de voz de pokemon yo te dijo bueno nos vencimos muy bien y tenemos una noticia triste ya se supo en redes ya se empezó a manejar que murió una persona muy importante para los cómics y por supuesto para los superhéroes estamos hablando del padre de wolverine leen wayne falleció a los 69 años de edad y lo triste de todo es que esta persona fue el responsable de la creación de varios personajes y pues el más icónico como acaba de mencionar rodolfo fue wolverine pero también creo a something también creo a tormenta también creo a night crawler y metió mano en muchas muchas caricaturas que veíamos nosotros por ejemplo está en la serie de batman de los 90 también metió mano en caricaturas como spider-man en la de los x-men siempre estuvo ahí él era editor en dc comics y pues siempre fue responsable de muchas cosas que le vamos a estar siempre agradecidos y también colaboró en una de las novelas gráficas más importantes de los cómics watchmen watchmen un excelente cómic novela gráfica y una excelente película realmente llenó lleno a los fans esa película así que descansa en paz lenway nosotros vamos a recordarlo por todo el legado que ha dejado hasta el momento ya sean caricaturas cómics etcétera etcétera muchas gracias oiga no me quiero despedir sin antes hablarles del trabajo de esta cosplayer hermosillense thai heaven green que la verdad es una grandiosa cosplayer que ha hecho disfraces incluso el más que me parece favorito es el de top de avatar esta chica tiene su página internet que están viendo en pantalla en este momento así que apoyen la vean este gran trabajo que tiene porque los cosplayers la verdad mis respetos por cómo se esfuerzan en sus caracterizaciones muy bien chicos esto fue todo en friki news somos rodolfo gil y amelia bregón y les recuerdo que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente edición hasta luego muchísimas gracias esto fue